Hemos solicitado en la sala de que se acelere y se le ponga suma urgencia al proyecto de ley que presentamos en el año 2008, donde pide inhabilidades para todos los que tengan condenas sobre violencia entre el familiar para ejercer cargos públicos. Y eso está relacionado a raíz de los hechos que hemos conocido este último día, lo que ha pasado con Navila. Creo que este es un proyecto que sería muy bueno además darle el nombre de Navila, proyecto de ley, así que por lo tanto en la sala hemos también argumentado que tenemos más de 438 casos ya de femicidio a esta fecha desde el año 2007 y hemos pedido y por lo tanto la sala así lo ha acordado en la próxima reunión de comité para darle la urgencia a este proyecto de ley que está durmiendo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.